Yeah, 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 andamos desacatado, en cápsula Wicom la perco, pa' la mal portada y para los niños tercos, Kelvin Ray, japanis, en el norte y en el is. Pégate, 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 mamacita, hot, hot criminal en la pista, quiero echarte el humo en la boquita, vente solita, y que se vaya lo que no necesite, se ve que la envidiosa le pita, que tú te ves sexy y bonita, mejor que resistas, mañana voy a hacerte la visita, soy tu bad boy, tú eres mi chacalita, prende y que la función se repita. Pégate, 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 quiero ver como tú goza, tú tienes los poderes, mami, tú eres otra cosa, magnitud como una diosa, tímida pero bien peligrosa, ella es galáctica, golosa pero práctica, sabe todas las poses fantásticas, es niña buena en teoría, pero hace fechoría, si sale de cacería, no regresa hasta en el día, ella se manda, y nadie sabe en lo que ella anda, salvaje como tribu de Wakanda, y se sube al bambú a comer como los pandas. Pégate, 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 pégate mamacita, hat, hat, criminal en la pista, quiero echarte el humo en la boquita, vente solita, y que se vaya lo que no necesitas, se ve que la epidiosa le pita, que tú te ves sexy y bonita, mejor que resistas, mañana voy a hacerte la visita, soy tu bad boy, tú eres mi chacalita, prende y que la función se repita. Andamos desacatao, en cápsulao y con la perco, pa' la mal portada y para los niños tercos, Kelvin Ray, japanis, en el norte y en el is. Pégate, 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 pégate mamacita, hat, hat, criminal en la pista, quiero echarte el humo en la boquita, vente solita, y que se vaya lo que no necesitas, se ve que la epidiosa le pita, que tú te ves sexy y bonita. Mejor que resistas, mañana voy a hacerte la visita, soy tu bad boy, tú eres mi chacalita, prende y que la función se repita. Kelvin Ray, el productor del ghetto. Yody Blasio, DJ Boss, Johnny Lenz, la vaina está super doble, triple A, Poster Hit, Panamá y Radio. Braaa!